...produce instituciones, pero por otro lado se precipitan una serie de diagramas en las que el cuerpo precisamente se debe sometido a regímenes disciplinares o de control, o de financiación, o de muertos. Pasamos al neoliberal, a la micro política neoliberal, que se hace efectiva precisamente como un a priori histórico en el propio horizonte de introducción de subjetividades. Entonces, aquí nos dice, pero oh sorpresa, el proceso de producción de subjetividades dado al interior del propio dispositivo, tiene lugar no solo justamente por los vectores del saber y del poder, sino que hay un tercer vector que es el de la subjetividad. Justamente el vector de la subjetividad encuentra su satisfacción en tanto una relación de fuerzas en la que éstas, en lugar de responder al diagrama del poder, responde a una fuerza que se afecta a sí misma. Esta fuerza que se afecta a sí misma, de lugar como se me daba más atrás, a un pliegue. Y este pliegue genera una suerte de anomalía al interior del propio dispositivo. Ahora, bueno, aquí la pregunta es cómo es que se hace posible esta forma que se afecta a sí misma, ¿no? Entonces, la primera cosa señala que los dispositivos no necesariamente encuentran un encadenamiento que hagan el epistemio en una estructura, vamos a decirlo así, maciza y monolítica, sino que los propios dispositivos muestran fallas en su articulación. Bueno, muchas veces hay grietas que recorren el encadenamiento y el acoplamiento de los propios dispositivos, ¿no? Regresando a nuestro propio sistema neoliberal. Pues sí, tenemos la implantación del mismo capitalismo que hace en el Estado Nacional que es un vehículo para hacer una axiomática, que es la estructura de los flujos libres, no codificados para extraer en la brutalía, nos dice Deleu, ¿no? En nuestro propio Estado Nacional, pues hay estructuras, vamos a decirlo así, de la propia revolución, de la propia episteme, que están resistiendo, ¿no? Que de alguna manera se constituyen como espacios de indeterminación, espacios de indeterminación que en el seno de la propia episteme se resuelven justamente como fallas, como fracturas, que precisamente son ocupadas por estas fuerzas, con estos flujos libres o no codificados, que bien pueden afectarse a sí mismas para producir el pliegue, ¿no? Ahora, aquí la pregunta sería, bueno, ¿de dónde salió la episteme, no? Sí, muy bien, la episteme tiene sus fallas, tiene sus fracturas, pero ¿cuál es la estructura de la emergencia o del encadenamiento de los propios a priori históricos? Y aquí, bueno, en Deleuze, y su hombre, también Foucault, o al menos Deleuze, la verdad, Foucault se pliega a una perspectiva nochana, el encadenamiento de las epistemias, de los a priori históricos, no responde, pues, al proceso de autotransparencia de la idea de una estructura dialéctica a través de la historia, pensamos en Hegel, ¿no? Tampoco el encadenamiento de las epistemias, pues, es el proceso de realización del reino de Dios en la Tierra, en ese país se alcanzaría San Agustín o el camino de la Providencia, que nos va llevando hacia el reino de Dios. Lo que señala Foucault es que la episteme es un extraño. En la propiedad de la Tierra, en la propiedad de Gillesiana, y el estrato es una afirmación de la vida. La vida, la voluntad y el poder, se afirma en el episteme como el niño que tira los datos. No hay una tecnología, no hay una... Es la vida en tanto azar, la vida en tanto supermercados, la vida en tanto de un centro productivo, que se manifiesta en la Grecia clásica, en la provincia mexicana, en la Edad Media, y en la dinastía chunchuncha, de los chinos, cada una de las cuales se constituye en una serie de epistemes que efectúan justamente los vectores del saber y del poder como horizonte de producción de su felicidad. Lo que pasa es que la vida, pues, la vida pulsa. Entonces la vida va desarbolando interiormente las propias máscaras en las que se expresan. La vida por causa inmanente se expresa en una episteme determinada, pero la propia vida empuja generando nuevos horizontes de experiencia que empiezan a desquiciar, empiezan a desarrollar para la propia episteme, en tanto, pues, a priori histórico. Entonces, aquí lo que tenemos es una afirmación de la vida en el episteme que se resuelve, pues, en una visión de determinada visión de experiencia, pero en una visión determinada esclavitud. Para decirlo de una manera muy genética, ¿no? Evidentemente no podemos reducir el control o la vigilancia, de la vigilancia a la disciplina, pero en todos los casos la vida aniquila las propias formas en las que se expresan. Tenemos aquí el pensamiento de hencho es un pensamiento trágico, ¿no? De tal manera que realicemos a la cuestión del pliegue, a la cuestión de la producción de sugerencias, ¿cómo es que se crea este pliegue? Porque este pliegue está escapando al dispositivo, en tanto, el dispositivo es la expresión de la vida. De tal manera que el pliegue se constituye como una línea de fuga en la cual esta fuerza que se afecta a sí misma está escapando a la vida que paradójicamente produjo a la subjetividad al interior del pliegue. En ese sentido, el pliegue aparece como una afirmación de segundo grado. De la vida tanto a causa infinita y que se expresa y se constituye en el sistema, pero también en la propia vida que se expresa y se constituye en el pliegue en tanto una fuerza que se afecta a sí misma y aparece con una capacidad de autodeterminación. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿cuál es el funcionamiento interior del pliegue que satisface la propia su forma de la libertad como una afirmación de segundo grado? Y aquí seguimos teniendo en la vista la estructura trágica de lo real a la cual se adscribe Deleuze y a la cual adscribe al propio Foucault. Entonces, bueno, Deleuze nos dice, bueno, el último Foucault, el Foucault de las tecnologías del yo, el Foucault de la carne, incluso los placeres, nos dice que el pliegue se constituye como una forma de autoafectación en el caso de la encratella griega. Del gobierno que sí como condición del gobierno para los otros. El gobierno de los otros. La encratella supone una capacidad de gobernar a los otros en tanto que te manda es capaz de gobernar a los otros. Y ese gobierno de sí tiene una dimensión material. No es el cumplimiento de una ley que se sostiene en su lugar totalmente formal, una ley heterónoma impuesta desde la exterioridad. No es el cumplimiento de un diagrama justamente con una relación de fuerzas que precipita un ejercicio del poder, sino que la encratella tiene una dimensión material en la ley que recorre el propio cuerpo. Voy a poner el ejemplo de la sensualidad. Es en el uso de una sexualidad dada como autoafectación, no como al solo ser afectado y vertebrado la propia experiencia en relaciones reflejas y son solo todas, sino en un afecto que se dispase de la forma de la fuerza con el autoafecto que se lleva adelante el ejercicio del gobierno de sí, el ejercicio del hombre libre. Un segundo momento es la dietética. Señor, pues fíjese usted qué come. Si en la necropolítica neoliberal en la sexualidad de mi vida como complemento de la violencia en este internape de televisión y política o de propaganda y política, pues la alimentación es papitas y Coca-Cola, ¿no? supongo que no se considera la alimentación correspondiente a la gran necropolítica que nos es dado vivir, pero en el caso de un ejercicio de la estrategia y un gobierno de sí, pues una fuerza que se afecta a sí misma reconduce el ejercicio de la sexualidad a la promoción de expresiones activas de autoafectos y de igual manera la diapética en tanto satisfacción precisamente de un cuerpo que no se ve diseñado según la propia estructura del diagrama como las impuestas y el ejercicio de la eliminación y bueno, creemos que nos dice que esta encratella al dar lugar al pliegue se constituye como una gran memoria ¿en qué sentido gran memoria? en el sentido de que el interior del pliegue se constituye en una identificación entre la interioridad más próxima al propio pliegue y el afuera más más lejano y aquí de ahí se está pensando en la razón en la memoria en la memoria erosoneana ¿no? es una memoria cósmica que satisface la forma de la de la intuición vamos a decirlo ahora por melés como un paivén entre fisis y luz como un paivén entre eh entre un ser que aparece como materia viva como imagen y pensar es decir como una conciencia que eh ha devenido eh materia una materia que ha actualizado sus imágenes y aquí él sigue muy de cerca a la persona la memoria erosoneana es una memoria ontológica es una memoria cósmica en la que eh el inconsciente de la naturaleza se vuelve consciente en el horizonte de la propia intuición como una intuición volitiva que se resuelve como una capacidad de antedeterminación dando lugar a la promoción de de cultura la intuición da lugar a una reversibilidad entre natura y cultura ¿por qué? porque el el consciente precisamente como autoafectación se vincula al inconsciente pero al vincularse a él lo afirma como un proceso etropoyético como una noción del carácter como una naturaleza en tanto una praxis de antedeterminación que es el el carácter mismo justo como el de un proceso un proceso creativo y esto tiene lugar en el siguiendo en esta ascensión corporal venimos de la sexualidad pasamos a la dietética para ascender al coronel al pecho en la memoria se ubica en el pecho donde está el corazón corazón cortis corazón recordar recorazonar el corazón es justamente satisfacer este disfrutarse recordarse eso es despertarse yo lo sabía despertarse es la letreya en última instancia letos velo elevación recorrer el velo esta verdad no es la satisfacción de una razón que en la lógica encuentra el catálogo de las mediaciones en las que se constituye no es un proceso lógico no es una representación sino es justamente una discusión en la que esta enroque entre el consciente y el inconsciente hace posible precisamente la estructura del pliegue como un alento que coincide con una fuera que vamos a decirlo así crea un túnel secreto que pasa por debajo de la estructura del dispositivo y del acoplamiento de los dispositivos es decir en la propia episteme en tanto una priori histórico que en terminología del propio de esa parece como un estrado tal manera que la creación del pliegue supone un proceso de desestratificación un proceso de desestratificación es un proceso de desmontaje de los dispositivos no solo políticos y sociales sino de dispositivos cognitivos concomitantes a estas estructuras de denominación político y sociales es decir es un desembara se desplaza de las fricciones activas y de los mecanismos las formas de hacer atención las formas de hacer experiencia que sujetan la conciencia al ciego cumplimiento del nivel moral y a la efectuación vamos a decirlo con Spinoza de alguna forma de ser voluntario o una moral de desclavo como en el caso de Nietzsche o ya en el caso de Pico como es de estas formas a través de la iluminación el control de sucesión de las formas de sucesiones en las que se constituye la 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 modernidad capitalista Deleuze da un paso más allá nos dice que bueno yo les voy a leer las citas más allá de interrugar que esto yo no estoy inventando él les dice que este proceso de afectación en determinado momento se constituye justamente como un acontecimiento el acontecimiento pues no es otra cosa que la libertad como la libertad como el diurno de sí como como la producción de sentido en la terminología deleciana es decir como como una intensidad que es causa de sí es decir como un cuerpo que a la autoafectance puede justamente crear una línea de furra un resoma que planta cara al dispositivo que en el después aparece como un aparato de otro en ese sentido el siguiente momento en esta ascensión a través de la propia corporal nos dice es la glándula pineal ¿no? deleciana el texto sobre el pucor dice que este acontecimiento es una glándula pineal en la que tenemos la superación del hombre y esto en la crítica boitana debe ser la figura del sujeto moderno como también dispositivo de comunicación el hombre en tanto pliegue va más allá del hombre y aquí está pensando en un superhombre de hay una liberación de las fuerzas esta liberación de las fuerzas supone la producción de cultura en el sentido de un hombre determinado es decir como cultivo en el que el cultivo del propio cuerpo en tanto material y en tanto semilla en tanto imagen virtual deviene actual dando lugar un proceso de resistencia la producción de cultura no es la producción de cuerpos sometidos sujetos a una modernidad capitalista que así como da lugar a la producción técnica de la imagen es la producción técnica de los cuerpos en el marco de la determinación de la sociedad moderna como sociedad de masas sino un proceso de de singularización en la que el cuerpo mismo vehicula las propias fuerzas de la naturaleza pero las afirma en el horizonte de la de la intuición haciendo posible espacios de resistencia individuales y correctivos entonces ese es el entonces bueno tenemos la de la figura del superhombre como un héroe trágico un héroe trágico bueno en última instancia el dispositivo nos va a caer encima o en última instancia nos vamos a morir la propia naturaleza nos va nos va a devorar pero no de la misma manera no de la misma manera ¿por qué? porque en el primer caso pues es la vida que se expresa en nuestros cuerpos y al expresarse en nuestros cuerpos nos destruye diga ser la necropolítica contemporánea o si la vida se expresa en nuestros cuerpos pero nuestros cuerpos al afirmar a la vida da lugar a un proceso nos dice Deleuze de transmutación aquí igual la categoría de transmutación es interesante en el pensamiento de Deleuze porque en Carlina en la filosofía de Deleuze mismo pues como les digo en esta tradición inmanentista vitalista materialista pero que tiene un vamos a decir una impronta alquímica ¿no? el pensamiento de Deleuze está imbuido de esta tradición alquímica en la que precisamente el cuerpo es el atal que dota la libertad es la dimensión material en tanto afecto en tanto afecto que tiene que ver con un cuerpo en el que se ha liberado de los diversos dispositivos de dominación y como señalaba se constituye un centro de autoafectación entonces bueno yo quería escribirle unos pasajes del texto de Deleuze ¿no? les decía Deleuze se refiere da cuenta de su propia filosofía al hacer suyos diversos autores de la tradición y nos dice Deleuze hacerles hijos por la espalda dice Deleuze gustaba concebir la historia y la filosofía como una especie de sodomía en gulag o dicho de otra mano de otro modo de una culada concepción me imaginaba llegando un monstruo por detrás y dejándolo embarazado de una criatura que siendo suya sería sin embargo monstruosa era muy importante que el hijo fuese suyo pero era preciso que el autor dijese efectivamente todo aquello que yo le hacía decir pero era igualmente necesario que se tratase de una criatura monstruosa pues había que pasar por toda clase de desentramientos desentramientos quebrantamientos y misiones secretas que me causaron gran placer entonces bueno ese es el punto de partida la lectura de Deleuze sobre sobre el autor y entonces bueno Deleuze retoma la propia la propia la propia noción de de priori histórico ¿no? Deleuze en una primera instancia señala la contribución del pensamiento fujo a partir de la alucinación de la forma y la función de tres grandes vectores subordinadas que se constituyen como registros interiores de la determinación de aquellas epistemias o apriores históricos que a partir de dispositivos diversos aparecen como condiciones de organización de visión desde la experiencia saber, poder y subjetividad todo lo que nos dice Deleuze no se trata de una historia de las mentalidades ni de los comentarios hablar y ver en tanto el dispositivo de saber o más bien los enunciados y las visibilidades son elementos puros condiciones a priori bajo las cuales todas las ideas se formulan y los comportamientos se manifiestan en un momento determinado esta rúsqueda de las condiciones constituyen una especie de neocarquismo característico del cómico existen sin embargo diferencias esenciales con cámico las condiciones son las de la experiencia real y no las de la experiencia posible los enunciados por ejemplo se ponen un corpus determinado están del lado del objeto del lado de la formación histórica y no del lado de un sujeto universal el propio a priori es histórico tanto las unas como las otras son formas de exterioridad eso es bueno ahora lo que yo señalaba lo enunciado y lo visible son interiores a la propia epistemia no sé pensamos en el catedral bueno el catedral lo visible lo enunciado los catecismos etcétera etcétera son interiores a la propia época colombiana no es que hay un motivo trascendente en la propia historia histórica históricidad en la que se se desplica ahora es justamente hay una relación entre la la lo que deben llamar la máquina abstracta o la vida y los propios dispositivos que se caracteriza como una relación de causalidad inmanente la vida expresa en la epistemia pero la vida no es diferente de la epistemia y la propia epistemia no es diferente de los dispositivos en los que se constituyen nos dice él es que quiere decir aquí una causa inmanente es una causa que se actualiza en su efecto que se integra en su efecto que se diferencia en su efecto o más bien causa inmanente es aquella cuyo efecto la actualiza la integra la inferencia existe pues correlación presuposición recíproca entre la causa y el efecto entre la máquina abstracta y los agenciamientos concretos Foucault para esto reserva como frecuencia el nombre de dispositivos entonces tenemos el agenciamiento de lesiano que es el dispositivo importante el agenciamiento apuntado que produce sus efectividades a partir de un diagrama y un horizonte de visibilidad de denunciabilidad saber y poder es un dispositivo le situa la arqueología como estudio del sabio y la genealogía como estudio de las relaciones de poder en el ámbito de su propio de la entología inmanentista en la que la noción de agenciamiento tanto en tanto registro expresivo del plano mismo de inmanencia se identifica con la figura del dispositivo bueno evidentemente el dispositivo fucueteano genera parecido en la terminología de lesiana procesos de significación y subjetivación es decir un proceso de estratificación en el que la conciencia se vertebra en un abanico de afecciones pasivas reflejas que aseguran el ciego cumplimiento del deber moral una moral eterna entonces decía vos señala que cada formación histórica integra manojos de dispósito en cada formación histórica habrá pues que preguntar que es lo que corresponde a cada una de las instituciones que existen en ese estrato es decir que relaciones de poder integra que relaciones se mantiene con otras instituciones como camiones de distribuciones de un estrato a otro pues sí el agenciamiento ejido tierras comunales zapatistas de estado de modelos ya no está encajando con el agenciamiento liberal termoeléctrica y hay un choque de agenciamientos y dispositivos en su momento el agenciamiento tierras comunales y ejido le respondían a otro proyecto de nación y de pronto hay un cambio de episteme y empieza a haber ahí una entonces la arqueología y la genealogía fucoltiana pues rastrea a través justamente de las prácticas discursivas de los horizontes de denunciación de los registros de los diagramas de los reglamentos que determinan quien no es quien no obedece y como se ejerce el poder pues las mutaciones que tienen lugar en el interior de los propios procesos históricos entonces Deleuze nos dice por propósito de Foucault que no hay tal las disciplinas descritas por Foucault son una historia de lo que poco a poco vamos dejando de ser no es que la episteme sea como les decía monolítica y maciza sino que en una misma episteme pues podemos padecer el fascismo post-revolucionario y el fascismo neoliberal ¿no? nuestro propio cuerpo efectúa el catolicismo de la abuelita rock and roll del primo todo está ahí haciendo o lo políticamente incorrecto tal yo me he hecho con el rock and roll del primo como línea de fuga ¿no? bueno nos dice de Lester pero no hay tal las disciplinas descritas por Foucault son las historias de lo que poco a poco vamos dejando de ser nuestra actualidad se perfila en las disposiciones de control abierto y continuo muy diferente de las anteriores disciplinas cerradas Foucault concuerda con burros con un sinos profuturo controlado más que disciplinado no es cuestión de preguntarse que es peor simplemente de Lester está llevando a cabo un análisis que no es lógico de los dispositivos entrando y son de la denominación entonces bueno decimos aquí lo que hay es la propia vida que como causa humanidad se afirma en el interior de los propios dispositivos en ese sentido Deleuze caracteriza al dispositivo como un estrato y el estrato es caracterizado por Deleuze valiéndose de una noción personiana con una multiplicidad con una multiplicidad cualitativa la noción de multiplicidad en la razón es amplia tiene muchos matices muchos niveles de análisis en última instancia se constituye como un horizonte productivo nos dice Deleuze la multiplicidad no es la multiplicidad no es tipológica sino topológica el libro de Foucault de la antropología de El Saber representa el paso más decisivo en la teoría práctica de las multiplicidades que aparecen como una nos dice Deleuze un hojaldre como diferentes formas de hacer experiencia que se penetran se superponen las unas salvadas a las otras entonces bueno aquí la pregunta que yo le había planteado aquí podemos preguntar cómo caracteriza Deleuze el plano de inmanencia cuál es su funcionamiento bajo qué forma bajo qué principio se ordena su propia forma productiva en otros términos bajo qué directrices ontológicas Deleuze en última instancia sitúa su asimilación de las copotenas nociones de priori histórico y dispositivo y aquí nos dice nos dice Deleuze el diagrama no es un desplegamiento de las relaciones de fuerza sin ser como consecuencia una emisión de singularidades de puntos singulares eso no significa que cualquier cosa se encadene con cualquier cosa más bien se trata de tiradas sucesivas cada una de las cuales actúa al azar pero en las condiciones extrínsecas determinadas por la tirada precedente el diagrama un estado de diagrama siempre es una combinación aleatoria y dependiente como en una cadena de Farcó la mano de hierro de la necesidad que sacude el cuerpo del azar dice Nietzsche invocado por Fouca sí es el Dios sabe el que hace que la episteme postrevolucionaria zapatista de Huesca esté entrando en conexión con la episteme neoliberal neopelista o no más bueno la transformación a ver que la transformación no estaba haciendo una corta transformación entonces entonces bueno entonces aquí replanteemos la pregunta sobre la génesis del 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 bucle del pliegue de la línea de Fouca de la misión lo que les nos dice es que el diagrama es decir el poder o relación de fuerzas experimenta una 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 transformación como venimos diciendo para la letra de la episteme se realiza como una constelación de dispositivos que al acoplar los vectores de desarrollo es moderosa de una consistencia cierta presenta frisuras y fallas dadas por la propia dinámica inestable entre los propios dispositivos en los que se constatúen la episteme en tanto este dato no se realiza como una necesidad monolítica sino que exhibe disonancias internas producto de la sedimentación la simetría y el eneble encaje de los dispositivos mismos que le efectuó así el vector del poder en tanto relación de fuerzas se abre un espacio de indeterminación a partir del cual reorienta su forma y su función el poder en tanto fuerza capaz de ser afectada se constituye no ya como vector que junto con el saber articula interiormente la episteme a la vez como el centro cultural ejercicio de dominación sino como plano de producción y de subjetividad constituida por una fuerza que se pliega siempre entonces vamos a ver lo que nos dice Deleuze sobre el es como si las relaciones de la afuera se plegasen se curvasen para hacer una doblez entonces tenemos una serie de conceptos análogos para describir justamente la creación de un espacio de indeterminación de la que puede tener lugar de emergencia del acontecimiento comúnmente en cierta es causa de sí clina amen pliegue rizoma acontecimientos típicos justamente diferencia duración superhombre cuando Deleuze va a venir uno de los autores de su predilección va rastrando precisamente este momento lo centrado excéntrico anormal monstruoso diabólico no de muchos no de para justamente dar cuenta de la emergencia de una singularidad que no se constituye como copia teniendo como la crítica al platonismo como dispositivo de dominación la singularidad no participa de un universal y que por el cual se determinaría necesariamente como como aspirante como partícipe como copia buena o mala pero siempre van a ser una copia ¿no? la barba la televisión ya todos son malas copias de la barba ya todos entonces nos dice Deleuze como si las relaciones de la fuera se plegase y se curvasen para ser un doblez y dejar que surja una relación consigo mismo que se constituya un adentro que se abre entonces ya tenemos la noción de adentro que se abre y se desarrolla según una dimensión propia la encrateia la relación consigo mismo como control es un poder que se ejerce sobre sí mismo y el poder que se ejerce sobre los otros como se pretende gobernar a los demás si uno no se gobierna a sí mismo hasta el extremo de que la relación con el sí mismo donde viene principio de regulación interna con relación a los poderes constituyentes de la política de la familia de la elocuencia y de los pueblos incluso de la virtud que es la versión griega del desgarro y del doblez la ruptura que efectúa que lleva a cabo un plegamiento una reflexión entonces bueno le sigue andando la noción la noción de pliegue tiene un ascendente legnisiano la mona es como un plieguecito pensamos en el barroco en las policías barrocos hay el pliegue dentro del pliegue dentro del pliegue pero depende de esos pliegues aparece una luz que no sabemos de donde viene y esa luz dentro del pliegue es un efecto es un efecto sí en el sentido de que satisface una causa inmanente es un efecto que absorbe a su causa y absorberla la esclarece pero también es un efecto teatral es decir el efecto tiene que ser producido no es que no vaya a venir el acontecimiento así nada más no se supone precisamente una intuición que supone una abolición la intuición de la escena es una intuición politiva no hay algún querer en el sentido en el sentido de que el autoafecto implica un esfuerzo y el esfuerzo implica una transformación de la propia materialidad en la que se efectúa nos dice el leyes y el plegamiento si el redoblamiento es una constante en toda la obra de Foucault pero solo tardíamente encuentra en su sitio es porque apelaba una nueva dimensión que debe distinguirse a la vez de las relaciones de fuerza o de poder y de las formas estratificadas de saber de absoluta memoria entonces aquí aparece el término de memoria precisamente como creación de un pliegue en el que se precipita el recuerdo de lo nuevo el recuerdo de lo porvenir es decir el recuerdo de la de la libertad la memoria otorga consistencia al pie en tanto anexo inmediato entre el adentro y el afuera la memoria se concibe como una inclusión que hace del vaimen entre vida y subjetividad entre ser y pensar una línea de fuerza que orada las estructuras de dominación en las que se constituye el estrato como binomios a ver poder el recuerdo del futuro es el contenido material de una forma que es una fuerza que se afirma como libertad por eso lo puse pero vamos a ver que dice que dice pero existe una razón positiva más profunda aquí estamos ya de lleno en la ontología en la ontología de la escena de la producción del acontecimiento el acontecimiento tiene lugar en una evolución creadora que es justamente un proceso de desestratificación por el cual la conciencia se abisma a su principio genético y da lugar a la afirmación de ese principio genético la vida en la conciencia y una afirmación de la vida por la conciencia tenemos aquí esta afirmación de segundo grado en la que la libertad aparece como un proceso etopoyente pero existe una razón positiva más profunda que es el plegamiento el redoblamiento es una memoria absoluta memoria o memoria de la fuera más allá de la memoria corta que se inscribe en los estratos y los archivos más allá de las inmortalidades todavía incluidas en los diagramas la existencia estética de los griegos solicita esencialmente la memoria del futuro y los procesos de subjetivación han ido acompañados por escrituras que constituyen verdaderas memorias tipo memada sobre memorias memorias el verdadero nombre de la relación consigo mismo o del afecto por sí mismo la suerte de la reminiscencia en el sentido platónico del término es una memoria del propio principio genético no para no nadarse en ese principio genético sino para extraer de los contenidos psíquicos las imágenes contenidas en la propia corporalidad que se resuelven en un proceso de singularización que es la propia como capacidad de autodeterminación entonces señaladres una fuera más lejana que todo exterior esta memoria nos lleva a una fuera más lejana que todo exterior se pliega se tuerce se dobla en un adentro más profundo que todo interior y él solo hace posible la relación derivada del interior con el exterior torsión que define la carne más allá del propio cuerpo y sus objetos o sea aquí es bueno el término carne para realizar no un cuerpo sujeto al dispositivo sino para subrayar la dimensión material de la productividad de la libertad como una producción como una producción afectiva y aquí Deleuze encardina Foucault en la propia tradición vitalista materialista vitalista que él plantece justamente como horizonte crítico de una modernidad y de una filosofía racionalista moderna que ambas en la figura del Estado apuntaban al Estado como dispositivo que me ha quedado de evaluación el mismo marxoneano el mismo espinociano tiene un rendimiento crítico que se hace efectivo en una determinación de un cuerpo que se lleva restituida a su propia potencia ¿no? Es que a los espinos hablamos decía que nadie sabe lo que puede un cuerpo porque el cuerpo es capaz precisamente de precipitar al inconsciente de la naturaleza o a la naturaleza en tanto inconsciente en una producción de cultura que se constituye como un espacio de resistencia a los plegamientos de la vida en la epistémica como es un ejemplo de dominación nos dice Deleuze no es la fuerza procedente de la fuera una cierta idea de vida un cierto vitalismo en el que culmina el pensamiento de Foucault y sobre todo él está pensando en el mismo de Foucault desde el nacimiento de la clínica Foucault miraba a Richard por haber inventado un nuevo vitalismo al definir la vida por el conjunto de funciones que resisten a la muerte y es en el hombre donde hay que buscar tanto en el caso de Foucault como en el de Nietzsche el conjunto de las fuerzas y funciones que resisten a la muerte del hombre Spinoza decía no se sabe lo que puede un cuerpo humano cuando se libera de las disciplinas del hombre y Foucault no se sabe lo que puede el hombre tanto que está vivo como conjunto de fuerzas que resisten entonces el cuerpo pues deja de ser el yo cartesiano el sujeto trascendental canteano el espíritu peruñano todo este todo este idealismo moderno de teodor del humanismo docentista que termina por desplazar a Dios trascendente e instaurar a la figura de un sujeto a Estado vamos a decir como pues una corporalidad capturada por la la maquinaria capitalista ¿no? entonces el humano capitalismo es un momento que está en el capitalismo es como sacamos a Tarahumara de su cueva en otro curso lo metemos a la iglesia y luego la iglesia nos la vamos a meter a la maquiladora ¿no? la modernidad capitalista cristiano capitalista pues va a mover los propios cuerpos para no ser todo hacer efectiva la distinción entre los que se hay que detallar ¿no? en primer lugar hay otras mil particiones ¿no? entonces si eres indígena mujer transexual chilango tercer mundista puma pues eres mala copia copia y es más mala entonces la pregunta de Deleuze y de Foucault es como restituyen cuerpo su propia potencia en el sentido de ir más allá del hombre mismo y afirmar que es un proceso de singularización o una producción de diferencia que en su propia materialidad pues se constituye como un espacio de resistencia a la axiomática capitalista entonces nos dice como decía Nietzsche la resistencia extrae del viejo hombre las fuerzas para una vida más larga más activa más afirmativa más rica en posibilidades el superhombre nunca ha querido decir otra cosa que es en el propio hombre donde hay que liberar la vida puesto que el hombre es una forma de aprisionar la 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 liberación de las potencias de nuestro de nuestros órganos ¿no? supongo trabajas en un banco ocho horas todos los días y viene el jefe que va a firmar si estuviste allí no las ocho entonces entra el jefe y el corazón se acelera y tu intestino se para estás en la playa viendo el mar pues tu corazón va despacito y tú vas al baño dos o tres veces al día porque estás en la playa el problema de la efectuación del diagrama como relación de fuerzas es un problema orgánico es un problema del cuerpo el poder se efectúa en los afectos que recorren nuestro propio entonces el superhombre pues es un cuerpo es un cuerpo liberado y esto es lo que apunta Foucault nos dice el S desde esta perspectiva materialista y vitalista que en el valor del trabajo intelectual del último Foucault de obras como el uso de los placeres el análisis de la sexualidad la dietética aparece como que en los partes de yo las que el cuerpo anula la vida o la fuerza en tanto capacidad de afectar y ser afectado justo bajo la versión de un aumento de afectación que es el resuelto de una vía de escape de la propia epistémica la que se inserta y la que no obstante se desprende afirmando una radical suficiencia existencial entonces cito a en otro sentido el uso de los placeres representa en muchos aspectos una especie de cultura con relación a los libros precedentes por un lado invoca un periódico periodo histórico largo que comienza con los griegos y que pasando por el cristianismo continuará hasta nuestros días los libros precedentes por el contrario consideran periodos cortos entre los siglos XVII y XVII por otro lado descubren la relación consigo mismo como una nueva dimensión que es reductible a las relaciones de poder y a las relaciones de saber que eran el objeto de los libros precedentes esto está apuntalando ya el desempeñamiento de la línea de la subjetividad y pasamos ya a la cuestión orgánica carnal corporal del encrate y un primer paso en esa realización del conjunto se produce ya a ese nivel como la relación consigo mismo tiene un vínculo efectivo con la sexualidad hasta el punto de renovar el proyecto de una historia de la sexualidad la respuesta es muy rigurosa al igual que las relaciones de poder solo se afirman al efectuarse la relación consigo mismo que las piega solo se establece al efectuarse y es en la sexualidad donde se establece o se efectúa quizá no inmediatamente pues la constitución de una interioridad es primero alimentaria más que sexual estamos un poco en el platón del banquete cuando el platón era la palabra a Exima como el médico como están hablando de la teoría platónica del amor que es fundamental en la concepción de la virtud como este entusiasmo como este proceso de erotización de la propia práctica de toda determinación como formación del carácter que se pasa por el propio cuerpo y encima cuando dice ahora suscríbanse ustedes y los rey los clientes están bien en su cuerpo ¿no? si está comiendo si está cenando tacos al pastor con coca cola pues va a tener mucho fuego de higarro ¿no? es mejor tú tomas unas lechuguitas y pues a ver cómo es su sexualidad lo frío el mundo entonces Platón en esta recuperación perdón Deleuze o más de Foucault en esta recuperación de la filosofía griega está pensando en estas tecnologías del yo entonces de Foucault de Foucault es un gran filósofo porque utiliza la historia a favor de otra cosa ah, no, esperense aquí estoy saltando una cuestión la línea de la subjetividad es decir la creación del pliegue se vertebra en el tiempo de lo nuevo nos dice el tiempo de lo nuevo es en la terminología de Deleuze es el alión es el tiempo de la creación y es una creación que irrumpe en el seno de la y la creación del pliegue es de un testigo es de un lo inactual es ahistórico dice Deleuze es que el acontecimiento responde a la afirmación de una dimensión reindividual a subjetiva que se resuelve con un acontecimiento que como les digo es intempestiva es inactual porque da lugar a lo nuevo Foucault es un gran filósofo porque utiliza la historia a favor de otra cosa nos dice nos dice como decía Nietzsche obrar contra el tiempo y también en el tiempo a favor espero de un tiempo futuro por lo que según Foucault aparece como lo actual o lo nuevo es lo que Nietzsche llamaba lo intempestivo lo inactual la libertad rasga como se teya como despertar en un ramado del dispositivo de la caverna en la medida que instaura una nueva temporalidad que es la temporalidad de la creación la creación es intempestiva sin lo cual si se da en el seno al dispositivo pero no está sujeta a los aparatos a los diagramas a los procesos de codificación el dispositivo se efectúa nos dice la lucha por una subjetividad moderna pasa por una resistencia a las dos formas actuales de sujeción una que consiste en individuarnos según las exigencias del poder otra que consiste en vincular cada individuo a una identidad sabida y conocida determinada y una vez por todas la lucha por la subjetividad se presenta pues como derecho a la diferencia y derecho a la variación a la metamorfosis aquí el término metamorfosis es importante nosotros multiplicamos aquí las preguntas puesto que manejamos el manuscrito de las confesiones de la carne incluso las orientaciones de las últimas investigaciones de Foucault de manera que tenemos ya aquí el acontecimiento de lesión como como el tiempo de la yo como el tempestivo el momento actual como la producción de sentido y entonces aquí ya de lesión por un poquito aquí ya más bien ustedes me ayudarán a interpretar a Deleuze leyendo Foucault porque yo cuando leí este pasaje dije bueno que se trata nos dice la voluntad de saber se termina explícitamente con una duda si al final de la voluntad de poder Foucault se encuentra en un cajón sin salida ello no se debe a su manera de pensar el poder sino más bien a que ha descubierto el cajón sin salida al que nos mete el propio poder tanto en nuestra vida como en nuestro pensamiento a nosotros que nos enfrentamos a él en nuestras más íntimas verdades pues si el poder nos constituye y nos nos convierte en ciegos que sea el cajón sin salida de un mundo que se encontraba por segundo vez solo existiría una salida si el afuera entrara en un movimiento que lo arranca vacío este afuera la vida si en el afuera se produjera un movimiento que lo aparta de la muerte sería como un nuevo eje distinto a la vez del eje de sabiduría del poder un eje en el que se conquista la serenidad y la verdadera afirmación de la vida entonces vamos a entender vamos a averiguar que quiere decir él es cuando habla de una verdadera afirmación de la vida y una afirmación de la vida que nos aparta de la muerte de ahí la importancia de ese delirio de Turcó señala de eso naturalmente el camino que traza es a su vez doble no es que puede invertir la primacía el adentro siempre se hará el doble desde el afuera pero unas veces es decir siempre vamos a estar metidos en el dispositivo es decir la vida siempre nos va a matar pero dicen que algunas veces como un rosa imprudente y buscando la muerte se querrá deshacer del doblez separar los pliegues con un gesto premeditado a fin de encontrar el afuera y su vacío irrespirable entonces nos vamos a suicidar nos vamos a a deshacer del dispositivo matándonos o otra del vez es más hábil imprudente como Leibs y a pesar de como en la cumbre de otra audacia se seguirán en los pliegues se reforzarán los dobleces de desgardo en desgardo uno se rodeará de plegamientos que forman una absoluta memoria a fin de convertir al afuera en un elemento brutal y renaciente entonces está en suerte de renacimiento en la propia creación del pliegue sea la muerte parte de la vida o una vida que renace de la vida o entonces vamos a ver qué más dice nos dice el cuarto pliegue el cuarto es el pliegue de la afuera el último el que Blanchot llamaba una interioridad de espera debe el sujeto espera de modos muy diversos la inmortalidad o bien determina la salud la libertad la muerte la renuncia no sé si es una especie de ataraxia que es un poco en Schopenhauer y más adelante nos dice es como si se tratara de una glándula pineal cuando yo digo esto de la glándula pineal de qué se trata de la tal porque fuimos subiendo por la columna vertebral la sexualidad como forma de la vida a una suerte de espiritualización de la vida en la conciencia nos dice Deleuze es como si se tratara de una glándula pineal que no cesa de reconstituirse al variar su dirección al trazar un espacio de la adentro pero coextensivo con una línea de la afuera lo más lejano de bien interior al transformarse en lo más próximo la vida en los pliegues y nos dice la habitación central ¿cuál habitación central? la habitación central que ya no que ya uno no teme que esté vacía puesto que en ella puesto que pone en ella el sí mismo el sí mismo es un término nichano está en el asiablo Zaratustra en el apartado de los que desprecian el cuerpo pero también es un término yunguiano de él se está hablando del inconsciente de la naturaleza su naturaleza no es el inconsciente freudiano es un inconsciente cósmico y en Jung justamente ese inconsciente como en el horizonte de la intuición como proceso de singularización se resuelve como una obra como un opus en el sentido químico del término en el que la propia materia experimenta una transformación que da lugar a una conversión existencial y esta conversión existencial es un nuevo equilibrio en las formas de hacer experiencia en estos equilibrios entre consciente e inconsciente en la que acontece el sí mismo pero nos dice el él es entonces uno ya no teme que la habitación entonces uno se imagina así como una pirámide que tiene una habitación secreta y la habitación uno ya no tiene temor a que la habitación esté vacía puesto que pone ahí en ella el sí mismo aquí en esa zona de subjetivación cada cual le viene maestro de su velocidad relativamente maestro de sus moléculas y de sus singularidades la embarcación como interior del exterior muchas gracias muy bien pues primero pues felicitar a José por esta exposición por esta apropiación y puesta más allá del importante en términos de su lenguaje y lo interpretado y apropiado por lo que le es a mí me gustaría destacar dos cosas una que al final de su vida con Córdoba hace una reflexión que está en una conferencia que el Pemberg en donde dice yo pensé que toda mi vida había estado ocupado en el dispositivo de Córdoba pero casi al final de su vida dice me doy cuenta de que en realidad lo que más me interesaba es el sujeto la producción y el sujeto y yo creo que ahí está una clave en el sentido específico de que el sujeto es finito con el cuerpo y que no hay más sujeto que el sujeto individual que se construye no en el solipsismo sino en la interacción con otros sujetos que son de la misma naturaleza pero que cada uno de ellos está apartado del otro y en esa medida cuando el sujeto muere sale del espacio de los vivos y yo creo que ese es digamos a lo que nos estamos refiriendo con toda esta discusión sobre lo profundo de la interioridad y las lejanías más cercanas del peristad de los vivos sí, bueno el tema del este está haciendo un hijo a un coro lo está encarrenando en esta metafísica manentista para pensar sí, no sólo la cuestión del poder sino también la cuestión de la producción de subjetividades y en el seno de la producción de subjetividades la cuestión de la libertad les nos dice bueno es que Costa cuenta que llega a un callejón sin salida porque el poder es constitutivo no nos podemos deshacer de las relaciones de poder pero la preocupación dice el señor por el último Foucault es pensar en la posibilidad de la libertad ahora esta libertad tiene una estructura ontológica en tanto es la propia vida que se sobrepasa a sí misma va más allá de sí en tanto diagrama en tanto relación de poder y aparece con una intensidad una fuerza que es causa de sí que no es afectada sino que se autoafecta entonces yo pienso que ese es el el trago interesante ahora les de la esta última vuelta de Tuerca en términos de pensar la libertad como el sí mismo y este este sí mismo yo creo que es caracterizado como una relación productiva entre vida y subjetividad entre natura y cultura entre inconsciente y conociente una reticulación a los equilibrios interiores de la de la psique no es una psique moldeada por una ley impuesta desde la externalidad sino es una psique la correa de transmisión dada por la intuición vamos a decir el control de los físis inus entre naturaleza y carácter hace posible un espacio de indeterminación que se resuelve como capacidad de indeterminación y eso es una obra eso es algo que tiene que ser producido no más los físicos no nacen libres sino los tenemos que hacer libres yo creo que es interesante esa lectura del último coro pues podemos tratar de pensar una producción de libertades pero no como resultado del diagrama pues como libertad y pienso que es curioso que después de esa enorme crítica existencial al final afirme con sartre no la libertad total sino la libertad con lo que se ha hecho de que puede eventualmente servir la libertad en medio de la sucesión clara si siempre es una libertad clandestina es una libertad marginal es una libertad como resistencia porque ellos están como resiliencia están filosofando en el contexto del 68 están abriendo las puertas de la percepción de la sucesividad y demás pero siempre haciendo de la pues de la praxis de autodeterminación una barricada de resistencia entonces bueno es un pensamiento libertario yo creo que eso es el común denominador o el bajo sostenido el punto de convergencia fundamental que nos permite situar a joya de a pesar de lo asimétrico que pueden apreciar sus fracciones en un mismo horizonte de sentido muy bien pues José va a responder a algunas preguntas entonces si hay algunos que quieran levantar la mano dos una tercera tres entonces usamos bueno es una me viene a la mente que tanto sabes si este Foucault y Belén en un momento utilizaron sustancias psicotrópicas porque yo siento que ese pensamiento se produce también en la que es eso si también es un un poquito a la hora de Castaneda y así señalos de lo cual con el uso de y todo eso logra parar el diálogo del tiempo y viene otra forma de la verdad lo logran claro bueno Foucault no tengo claro pero de les si igual cuando no se anuncian esto en mil mesetas la meseta está de venir animal ¿no? ¿verdad? de los dibujos y cita a Castaneda y el peyote y usted ve como espacios de modificación de los regímenes formas de hacer experiencia que posibilitan la reestructuración de la vida afectiva para dar lugar a un proceso antropoyético no capturado por el dispositivo de animación ¿no? Sí claro breve también no puede ser tan breve pero voy a contar de por tanto por lo siguiente yo al enterarme de que se iba aquí a hablar sobre el reyes hice saber por qué hablar de el reyes aquí en este coloquio de Foucault claro el ponente ya al principio nos dio unas pautas y yo lo que sí me tengo como propósito es profundizar más en la historia de la sexualidad para poder contestarme a mí mismo sobre aquella intervención de una firma de en este caso de Foucault en 1977 si no me falla la memoria de un acta como también firmaba Simone de Beauvoir la amante de Sorte en relación a las relaciones sexuales a la posibilidad de relaciones sexuales entre niños y adultos lo que hoy llamaremos pedofilia es algo que yo quiero investigar y también sobre la cuestión de la muerte tan trágica en el suicidio relacionado con la concepción de la vida bueno ahora mi comentario es el siguiente en la cuestión de 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 la convergencia de la coincidencia que decía aquí el ponente yo me encuentro siempre desde mi punto de vista personal que esa convergencia y coincidencia surge precisamente en una nueva en una nueva proposición nueva concepción del poder en Foucault que es una concepción positiva y manentista y activa en lo contrario que se tenía antiguamente que era una concepción trascendente negativa y reactiva ahora tocando es precisamente esa nueva concepción de Foucault hay también una nueva concepción del deseo en este caso de Deleuze y de Lothar los dos tienen una concepción de deseo y en ambas se ve una coincidencia la coincidencia que es la del dispositivo que es una diseminación una diseminación de una diseminación positiva de los fluidos o las intensidades entonces ahí es donde veo yo la coincidencia donde cómo relacionar a Deleuze con Foucault esto no es una coincidencia realmente accidental puesto que realmente en la concepción de Foucault el poder sustituye al deseo es decir usando la terminología un poquito que hay que estudiar eso de los risomas y todo ese tipo de cosas que pues está en trabajo para entenderlo el poder en Foucault está presente como el deseo de nosotros hablando de Deleuze o Deleuze que es un es un poder presente es un poder donde carente de negatividad y donde el poder es una red una rizoma como utilizamos los términos de Deleuze y es una pues utilizar algo es para mí difícil también entender la diseminación esa esa perdón buena idea pero a lo que quiero llegar es que no es una coincidencia realmente accidental yo no lo veo así sino que estas teorías realmente intercambian su imagen estas teorías son generas profundamente tienen este hablando pues concepciones muy parecidas en igual al deseo y al poder son isocrónicas son sincrónicas isocrónicas en cuanto al dispositivo usando esa terminología y este pues es todo eso que lleva a concluir de que hay puntos muy interesantes para estudiar esa convergencia y de de ahí resulta toda la similio y ese y por último no es un caso porque no es los productos como una similio es muy interesante muy interesante gozar del poder el deseo del capital o también se abre ya utilizando estas cosas la micro el micro el micro poder el deseo o la micro política del deseo la más pues a mí me ya un contexto de la física del no había encontrado y yo por mí misma no había encontrado ningún punto de convergencia con Foucault entonces sí me lleva mucho la atención bueno pues no no hablas que le era es un libro bellísimo el texto de Lele y sí evidentemente le situó a Foucault en los trazos mayores de su propia su propia ontología entonces como decíamos esta ontología vitalista materialista humanentista pues tiene su gesto fundamental precisamente en una restitución al cuerpo de su propia potencia en tanto una intuición en la que el cuerpo mismo se constituye como visión de afirmación en el sentido nichano y espinociano del término y aquí vuelvo un poco al compañero ese origen de formación de afirmación perdón es productivo en tanto es deseo es un deseo que no es un vigor como carencia como falta que debe ser llenado que debe ser capturado por un expreso exterior trascendente de una lengua sino es un deseo que consume sus propias imágenes en este sentido este deseo hace de la propia formación el carácter de un proceso creativo pensamos en Nietzsche fuego danza risa en las tres transformaciones del camelo en león y del león en Nietzsche poco que detrás bueno en Deleuze es muy evidente lo que nos está diciendo Deleuze es que bueno miren Pocó también es alumno de Nietzsche con otro lenguaje con otro método con otro método están precisamente haciendo una filosofía de la cultura en el sentido luchando de entero nada más como aportamiento a mi parece que no hay realmente una posición entre deseo y poder sino entre deseo y placer claro es una distinción muy importante en el debate entre hoy y de los ¿en qué sentido? pues sí que el deseo parece como una forma de la exposición del placer y el placer como la realización del deseo ¿qué se significa? Sí la concepción deleciana del deseo está en buena medida determinada por la impronta espinociana el deseo de espinoza dice la esencia del conato es el deseo o sea la mitad es deseo ahora depende de cómo te digas el deseo es un deseo capturado por un objeto de exterioridad o es un deseo que se resuelve no como placer sino como gozo donde tiene lugar la diferencia no de grado sino de naturaleza que distingue el acontecimiento de la servidumbre y aquí digamos enversaría yo con esta idea de la realización de lo todo es decir los espacios de libertad donde hay posibilidad de realización de ese deseo pero como placer clara claro digamos que es si yo creo que hay quizá desde un punto de vista un poco exterior y tal vez anecdótico pero si ambos son ideólogos de 68 que la discusión no es nos estamos con el comunismo o nos estamos con el capitalismo sino la discusión es cuáles son nuestras formas de hacer experiencia que replantea incluso la filosofía política porque no es cuál va a ser el diseño de Estado que queremos sino cuál es los usos los los usos de historiar otras formas de hacer análisis políticos etc etc y hay una voluntad por rastrear justamente la amputación de nuestras formas de hacer experiencia él es el lector de Benjamin ¿no? la emergencia del cine la emergencia de la edición la emergencia, entonces van rastrando el gane, las mutaciones, las prácticas, en el cero de la autonomía. Pasamos de la sociedad disciplinaria, la sociedad del control, ya no es el policía que va a venir a machacarte, sino bueno, no solo para el policía machacarte, pero también de estas, las que te pegó en el Facebook. ¿Cómo se diferencia el concepto de dispositivo en realidad? El concepto de agenciamiento, por ejemplo, nosotros venimos del metro y tú vienes en agenciamiento metro, pero tú dices que tienes un boletito en el torniquete y tienes un parámetros, parámetros y nada más, pico, vas a aplastado, pero sales del metro y entras a CEU y cambias de agenciamiento, de agenciamiento CEU, ya no hay policías, pero a lo mejor hay maestros, y ya no hay torniquete, pero hay firmas. Entonces cada dispositivo produce subjetividad. Son productivos los, o sea, no solo son represivos, sino también posibilitan relaciones, posibilitan encuentros, posibilitan arreglados, discursos. Entonces, él es impariente el término agenciamiento, no visión de significación y subjetivación, al término de dispositivo. Ahí hay un texto de Deleuze, que es un dispositivo. ¿Y cómo entre los dos podemos arrumar una especie de arreglos? Sí, está pensando en la microfísica del poder, ¿no? O sea, no en la arquitectura global del liberalismo, sino saber cómo funciona tu familia, cómo funciona tu cuadro cuando tienes que parar la luz, la tesorería y resulta que recibo de mal. No, hay un gran nombre de la constitución de la relación orgánica en la que se constituye su ofensividad. Sí, por favor. Bueno, yo tengo una duda, como lo voy a ver en conceptos, en teoría, en fin, me deseo como potencia, pero me queda como la duda en dónde converge hacia la libertad. O sea, ¿es un creador de libertad? Es que ahí tengo como... Claro, cuando el deseo es capturado por un modelo exterior, entonces tu propia subjetividad se ve determinada como copia. Cuando tu deseo consume tus propias imágenes, entonces tu subjetividad no se ve determinada como copia, sino se retebra en un proceso creativo. Cuando un niño juega, el niño no es copia de ningún modelo, en determinado momento el niño empieza a imitar modelos, entonces deja de jugar y empieza a socializar. Entonces la socialización implica una refracción del yo en una ley exterior transamente, pero después que llega el punto que esa socialización es un momento fundamental de la sujeción del cuerpo en una maquinaria económico-política determinada. Entonces, si pasaste la primaria, la secundaria, y entonces la secundaria y los coacteles empiezan a aparecer cada vez más, y la fábrica se empieza a hacer coacteles, el coacteles en los coacteles, en la escuela de la coacteles, de tal manera que aguantes estar 12 horas en una fábrica, ¿no? Bueno, ocho. ¿Hasta qué? ¿No se llama? Bueno, usted ha hablado sobre el sistema que no ha ido a la defensa, pero siempre que ha hecho al sistema y a Schopenhauer. Yo lo que entiendo por el sistema es como una estructura moral, como una especie de voluntad de poder que se afirma sobre otras. ¿Eso es lo que tiene como lo que explicó sobre la epistemia? Bueno, el término epistema es como usted en las palabras y las cosas, ¿no? Es ahí donde caracteriza a la epistema como la efectuación justamente del vector del poder y el vector del saber en una serie de dispositivos, en una serie de instituciones que posibilitan son discursivos, prácticas iniciativas, pero también relaciones de formas de ordenación, de transificación. ¿Espectarías? Claro, entonces es pero ahora este epistema es histórico, ¿no? Es decir, no es una figura trascendente, sino que a la propia época se nos actualiza en una época determinada, ¿no? Entonces, las propias instituciones producen subjetividades justamente según el diseño en el que el sistema es más y el sistema de la economía. ¿Se resuelve? Sí. Últimas dos preguntas antes que nada la información es economista positiva, pregunta nueva. Es muy tierna para los filósofos pero es algo que yo soy economista. Me preguntaba, me preguntaba mucho cuando estabas hablando qué tanto tiene que ver esta cultura de Foucault y de Lof con la guerra fría, ¿no? Dado que la guerra fría presentó en Europa un proceso en donde estaban los golpes pero la gente estaba casi aniquilada, O sea, estaba a punto de ser aniquilada y nunca respondió de una forma tan presa, ¿no? Y esta, el sistema de profesoría ¿qué tanto tiene que ver estas discusiones con la respuesta de Foucault porque la respuesta de Foucault se iba a responder en algún momento mucho antes, ¿no? Este problema del control en la sociedad, ¿no? son dos preguntas que tanto tiene que ver con la guerra fría, la respuesta de la guerra fría como mecanismo de poder y segundo, ¿qué tanto tiene que ver con la respuesta de la guerra fría? Bueno, sí, ya pensé ahora que Foucault es una especie de ideólogo del 68, ¿no? En el que, pues sí, por acá están los rusos y por acá están los ringos y a ver a qué banda te apuntas, ¿no? Entonces, justamente el 68 es un movimiento transversal que se constituye como un movimiento de resistencia tanto al comunismo como al capitalismo. como en el caso de Deleuze, esa apuesta por lo menor y lo minoritario del acontecimiento en términos políticos sociales se constituyeron en la creencia de grupos contraculturales, mujeres, homosexuales, inmigrantes, francés, punk, junkies, lo que están pensando justamente es el poder independientemente o no independientemente pero el poder más allá de la ideología supongo. Esa es la cuestión. Ahora, ¿cómo es situar los autores de acá al trabajo previo de la escuela de Frankfurt? ¿Qué nos habría yo? Bueno, quizás haya algunos elementos que pensar igual Foucault y yo empezó Yenitz en el museo la existencia de estos campos de concentración a mercado de Siberia la utilización del psicoanálisis como una forma de confesión política y al mismo tiempo el imperialismo norteamericano como tal es decir ambos inclusive Deleuze y Guattari que también era importante con Deleuze pero Foucault tenían tenían digamos ciertas formas de crítica de los imperialismos fundamentalmente en el sentido de los imperios que veían tanto el imperio soviético como el imperio norteamericano que participó en las protestas para poder darle asilo a los pod que escapaban de Asia por las guerras en Asia donde estaban metidos los Estados Unidos y al mismo tiempo pues no es que estrictamente apoyar por ejemplo a Cuba pero si se se pronunciaba por ejemplo contra el bloqueo entonces este si es difícil definir a Pucoy y a Releuze como izquierdistas pero estaban en un contexto de un cierto izquierdismo que al mismo tiempo era que aparecieron con el socialismo real Deleuze era artista ¿no? era narcos al menos Deleuze como Nietzsche un poco ¿no? sí ahora es porque se va a decir a Benjamin ¿no? bueno Benjamin es el de los pues comunista marxista comunista y Deleuze no 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 digamos que sea marxista ¿no? o sea evidentemente reivindica la la cuestión de la distinción la lucha contra la distinción entre burguesía y proletariado y su libro Los espectros de Marx también es importante hay reivindicaciones tanto de Marx como de Fox claro sobre Marx no no les parece que sea alguien ajeno a sus propias reflexiones en ciertamente claro pero podría ser una influencia de la internacional situacionista ¿no? poniendo a Debor y a Henry de Ferre como antecedente de Cuco y de Andrés por ejemplo ¿no? la cantidad de fuentes que se nutre de ese es impresionante ¿no? entonces va desde eso desde cierto la civilización del marxismo la reivindicación de Castro hasta Tartoy y los Tarahumara y el meyote pues ¿no? entonces el señalaba Esquiel su opuesta es más por lo menor de lo minoritario uno está pensando en la dictadura del proletariado para nada ¿no? más bien está pensando en la confinación de cumplimientos sucesiones claro cumplimientos sucesiones en niveles micropolíticos ¿no? la tris el plan la manada toda la terminología fuente alrededor de lo minoritario tiene un acento siempre diferencial las mujeres dos negros dos tres dos tres dos ¿se me explico? sí evidentemente es la la extinción entre el proletariado pero no solo pero además no necesariamente que inscritos como minoritarios es una amistad de la población los negros son como el 30% de la sociedad norteamericana este sí pero en el sentido del seno no es lo menor sí contra las figuras molares centrales en el estado o sea lo no moderado claro el pensamiento del pensamiento nómada un pensamiento diferencial en el sentido lo menor es una producción de monstruos es decir de singularidades la mujer no es que sea un hombre degradado ¿se me explico? hay que producir la visibilización que hasta los los negros tienen que ganar su ser negros no los judíos tienen que ganar su ser su ser judíos como su propio pliegue su propio pliegue y bueno en ese pliegue se puede justificar la violencia o sea porque es una rebeldía de la voluntad de poder que se desata de una estructura moral de un misterio de un bien o sea aquí podemos entonces poder liberar la violencia a la violencia o sea eso porque bueno o sea es voluntad de poder es la voluntad de poder se ejerce y el poder es violento para la realidad o sea creo que nos está proponiendo también no siempre pero a veces es una dirección porque por ejemplo bueno esto es algo pues un poco bueno cuando está pasando con los muchachos en el metro no o sea yo no soy un poco más bélico pero yo soy de las personas que deberían de tener un instrumento con que efectivamente ejercer poder sobre las personas que quieren sobre los derechos a lo que voy es que eso se puede o sea eso cal él les habla de la producción del acontecimiento en tanto en tanto una obra en tanto un efecto que tiene que ser producido ahora dice que hay riesgos en la producción él habla del cuerpo sin órgano entonces dice bueno pues se te puede cobrir en el camino porque puedes crear un cuerpo canceroso o un cuerpo vaciado o un cuerpo catatómico o un cuerpo un cuerpo fascista en qué momento esta violencia de liberación le vino a un nuevo fascismo en qué momento la revolución se institucionalizó y acabó haciendo justo lo contrario que hicieron la propia revolución porque es la propia vida entonces les dice bueno es que hay como una serie de cauciones yo no tengo un pasaje en el que hablé explícitamente a propósito de la violencia pero él está preocupado por evitar que la emergencia del acontecimiento termine en última instancia por instaurar un nuevo régimen de organización no se ocupó que le da la violencia que lo que no se no se se lo que es